Oye tía, me desborda el curro que he tenido esta noche, ¿eh? Es que, en serio, siento que no puedo parar a pensar qué hacer con mis casos. Y luego viene la veterinaria senior que parece que los mira y los diagnostica. Es que tiene clarísimo qué hacer en todo momento, te lo juro. ¿Cuánto tardaremos en llegar a este punto? Pues mira, yo estoy igual. Yo creo que es cuestión de tiempo y de experiencia, la verdad. Pero por cierto, hablando de esto, he visto que CUAS hace una formación gratuita donde desvelan las 7 claves para abordar tus casos clínicos como lo haría un diplomado europeo. ¿Nos apuntamos o qué? ¿Nos apuntamos?